Cuando pienso en ti, recuerdo que contigo conocí el amor Me sacan las líneas que leo, que hay sin ti Cuando te he perdido, buscaba y aguaba siempre tu caldo Y me jugaba muy adentro este dolor ¿Dónde estás, mi amor? Cuando pienso en ti, tu cuerpo y mi cuerpo vuelvo a sentir Cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches sin ti Sin ti, cuando pienso en ti, mi amor es mi dolor Que siempre vive en ti Cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que no fui Que encontré Que encontré Sin ti, mi amor es mi amor Mi abrazo en tu salida porque sí Soy feliz, estás en mí Cuando pienso en ti, tu cuerpo y mi cuerpo vuelvo a sentir Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti Cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin, sin fin Cuando pienso en ti, me adoro este dolor que siempre vi Cuando pienso en ti, mi amor es mi dolor Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que no fui Que yo te he perdido Cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que no fui La luna, hoy quiero platicarte, hoy quiero contestarte, tocan mis penas. La luna, hoy desde que se ha ido, mi alma se ha partido, mi corazón vacío, sufriendo por esta condena. La luna, hoy desde que se ha ido, mi alma 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 se ha ido. La luna, hoy desde que se ha ido, mi alma 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 se ha ido. La luna, hoy desde que se ha ido, mi alma 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 se ha ido. Por esta tontería Luna Tú fuiste mi testigo Las noches que vivimos Los momentos felices Que compartimos Luna Que razón ya no tengo Porque estoy sufriendo Y no puedo olvidarlo Que razón ya no tengo Porque estoy sufriendo Y no puedo olvidarlo Gracias Gracias Muchas gracias